Es nuestra preocupación no solamente el SRB, el Centro de Revisión Vehicular del Cantón Girón. Entonces, ante esta situación, en los primeros meses del presente año, le había abordado al alcalde saliente nuestra preocupación sobre la no existencia del Centro de Revisión Vehicular del Cantón Girón. Se argulló una serie de situaciones injustificables, eso se llama negligencia, lastimosamente de la administración anterior, en donde se dijo que habían tenido 450 mil dólares ya para construir hacia un año, y que tenían los estudios, y que por un desfase de dinero que habían tenido que pagar a un trabajador saliente, se desfinanciaron. Tamaño absurdo de injustificación. Pasó el tiempo y con fecha 29 de mayo del presente año, se le envía este documento al alcalde actual. Entonces, con este mismo contenido de diálogo sobre el SRB, que es el Centro de Revisión Vehicular, habíamos hablado con el alcalde, donde previa diálogo con los compañeros directivos del sindicato, habíamos manifestado nuestra predisposición de invertir el dinero que sea suficiente. Palabras textuales le manifesté al alcalde que nosotros teníamos cerca de un millón de dólares para invertir en esto, obviamente con alguna retribución para la clase del volante también. Bien, entonces el alcalde nos manifestó que no era necesario que el municipio estaba en trámites para obtener un crédito, y que para los primeros días de junio del próximo año, es decir, para el 2024, ya contarían con el Centro de Revisión Vehicular. Entonces, ante la no aceptación de esta nuestra propuesta, pues les manifestamos que estaríamos pendientes a fin de que esto se cristalice para el próximo año. Entonces, esto como primera parte. Con fecha 2 de agosto, preocupado nuevamente por esta situación, un breve diálogo con el ingeniero Iván Inga, el representante del RCB de San Isabel me manifestaba que es importante que las fuerzas vivas o el mismo alcalde con el gas de San Isabel y los entes pertinentes entre en una especie de convenio y acuerdo para aliviar en algo la necesidad de los transportistas, mi estimado Eloy, significa madrugar a veces para coger el turno, dar el turno para una semana o para la siguiente semana. Tercero, lo que ello significa trasladarse allá y pagar esta tasa de los 25 dólares que significa la tasa por concepto de matriculación y el concepto de rodaje. Entonces, se me sugería, con un breve acuerdo entre otros compañeros, sugerirle al alcalde, es por eso que le había mandado el oficio, de que se busque la posibilidad de, vía convenio, las dos municipalidades viabilicen el proceso de matriculación, ya sea un proceso de turnos, que sea la misma agencia municipal, la misma unidad de tránsito municipal de Girón, faciliten un turno, o si es que eso no es posible, por lo menos la tasa que se está pagando allá en San Isabel sea dividida entre San Isabel y Girón. A su vez, Girón diría o sería parte de este proceso de matriculación, ayudando a la comunidad gironesia, en lo que se refiere a los propietarios de vehículos, o a los transportistas, y a su vez la municipalidad obtendría un rubro considerable por concepto de la misma tasa vehicular, como han manifestado los personeros, que sí están matriculando, pero vehículos nuevos. Entonces, esa tasa se dividiría, esa tasa de matriculación que lo está haciendo el RSV de San Isabel, el centro de visión vehicular, entre la municipalidad de Girón y San Isabel, y a su vez Girón también obtendría un beneficio importante, hasta que, como decía en la última parte de mi escrito, que este acuerdo convenio sería de tiempo temporal y de gran utilidad para los usuarios de clases transportistas de Girón, hasta que el RSV construya el centro de revisión técnica vehicular, y en este caso dirigido al alcalde, hasta el mes de junio o julio de 2024, conforme en una reunión se nos ofreció a los representantes del transporte aquí en Girón. ¡Gracias!